El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, Gánense amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte los reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en lo injusto, en el injusto dinero, ¿quién les confiará lo que vale de verdad? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. La página evangélica de hoy es continuación de la parábola de ayer, la del administrador injusto. Jesús nos enseña cómo actuar con el dinero. Jesús no le tiene simpatía al dinero, no le da la importancia, le llama al dinero injusto, lo menudo, el vil dinero. No quiere que nos dejemos esclavizar por él. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Se ve que no le gustó nada este discurso a sus oyentes, en concreto a unos fariseos, que como escuchamos eran amantes del dinero y se burlaban de él. El dinero y todos los demás bienes de este mundo son buenos, pero la familia, para la comunidad, para las obras de la iglesia, necesitamos apoyos materiales. Pero depende del uso que hagamos de ellos. Nos pueden ayudar a conseguir nuestras metas fundamentales o nos pueden estorbar. Jesús nos dice que debemos ganarnos amigos con el dinero injusto, para que cuando falte nos reciban en las moradas eternas. En el caso del administrador, entendemos bien la alusión por las trampas que hizo en las cuentas a favor de los clientes, pero no se explica aquí en qué puede consistir para los cristianos este ganarse amigos con el dinero. Pero según el tono de todo el Evangelio de Lucas, este buen uso que tenemos que hacer del dinero es compartirlo con los demás. Lo contrario de lo que hicieron el terrateniente, que soñaba con ampliar sus graneros, o el rico epulón que ignoraba al pobre que tenía a la puerta de su casa. El dinero no lo tenemos que convertir en fin. Es medio y como tal relativo, no absoluto. No podemos participar en la desenfrenada carrera que existe en este mundo por poseer cada vez más dinero. La ambición, la codicia y la avaricia no debe darse en un cristiano y menos en la comunidad. No podemos servir al dinero, porque entonces descuidaremos las cosas de Dios. No podemos servir a dos señores. De Jesús se burlaron los fariseos. No entendían ese desapego del dinero que él predicaba. También se podrán burlar de nosotros si renunciamos por conciencia ética y cristiana a hacer los negocios sucios y las trampas que otros hacen al parecer impunemente. Recordemos el aviso que Jesús repite sobre el peligro de las riquezas. Nos bloquean para las cosas del espíritu, de modo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino. Los que aceptan el reino son los que no están llenos de sí mismos ni de ambiciones humanas. Esto puede pasar a los ricos como el joven que no acogió la invitación de Jesús y se marchó triste porque era muy rico y también a los demás porque uno puede estar lleno de sí mismo, cosa que también estorba para el reino. No podemos servir a dos amos. Un bendecido sábado para todos.